Estamos con, continuamos en esta conferencia de prensa y el día de hoy estamos viendo que también desfilarán payasitos, ¿cómo están? Muy bien Dulce, qué gusto saludarte y muy agradecidos con esta entrega, 32 años entregando el premio Bravo, pues Bravo, bravísimo. Me encuentro aquí con mi querido amigo Rulo, eso y él es Chas. Y yo soy Bowo el Payaso y juntos somos Le Clowns, estamos contentos porque celebramos 135 años del Circo Atay de Hermanos, el artista invisible, no se lo pierdan. Y muy contentos de que nos hayan invitado. ¿Cómo será la participación de ustedes? Ah, pues tenemos preparados unos actos, unas miniaturas que vamos a presentar llenas de humor, de alegría, donde verán la habilidad que tiene este artista, que es sensacional en la vida internacional. Y quiero que vean también cómo quiere y ama la gente a mi querido Chas, que es la ternura andando. Yo por supuesto soy el malo, yo soy el jefe, yo soy el que me interrumpen todo el tiempo estos muchachos. A partir de ahí viene el humor, viene la comedia, viene la situación de comedia y entonces la gente, bueno, pues se va a divertir y se va a reír muchísimo. Y agradecidos por este premio, ¿eh? ¿Cómo es esta parte para ustedes apoyar el franco que luego necesita la participación de la educación y siempre apoya a los compañeros? Eso, creo que es la función social del payaso, nos toca siempre apoyar, recrear el ánimo. Donde haya desastres, ahí estamos, donde siempre suceda algo terrible, llega el payaso, ¿no? Por eso la frase de sending the clowns, manden a los payasos, porque en ese momento llegamos y a recrear el ánimo, a crear felicidad. ¿Qué opinas, Chas? Sí, y sobre todo que vivimos en un país en donde el mexicano le gusta dar, entonces den, porque se requiere que este dinero llegue a gente que en verdad lo requiere. ¿Qué te parece el apoyo? Sí, yo creo que es un apoyo muy importante para los artistas que en algún momento ya dejaron su carrera a un lado, pero tenemos que apoyarlos porque no podemos olvidarnos de ellos, ¿sí? Es correcto, y eso pues para nosotros nos hace mucho bien, o sea, es compartir las risas y la felicidad apoyando y ayudando, ¿no? Claro que sí, pues es la trigésima segunda entrega de los premios Bravo, por lo de Bravo, 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 y es el día 19 de diciembre a las 7.30. Empieza 7.30 y bueno, van a ser más de dos horas continuas de música, diversión, baile y obviamente risas. Eso, ¿y qué más, Raulito? Va a haber show, va a haber música, va a haber cena, se la van a pasar increíble, la alfombra roja, impresionante, no se lo pierdan. Vamos a estar nosotros actuando para ustedes con mucho cariño, por ahí ve a Marcos Valdés que va a cantar el panadero con el pan, el panadero con el pan. Sí, la dinastía Valdés, la dinastía Valdés, por ahí, por ahí. Bueno, en fin, hay muchos artistas, Merenglas va a estar, vamos a bailar y la vamos a pasar muy bien, los esperamos. Bueno, pues, felices fiestas, felicidades a todos, que sus deseos se cumplan, que tengan mucha prosperidad, mucho amor, mucha paz, pero sobre todo mucha salud. Y les deseamos con todo corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Y una grandiosa cena, las dos, la Navidad y de fin de año. ¡Exacto! Fársela bien. Y antes de que nos vayamos, ¡adiós! ¡Adiós!